Qué satisfacción más enorme, señores, nosotros poder hoy reconocer a una persona que en los jardines y en toda esta comunidad sembró de amor, de trabajo, de alegría, porque a don Julio, doña Xiomara, tenemos que recordarlo con alegría. Vamos a seguir el ejemplo de ese hombre bueno, de ese hombre serio, de ese buen comunitario, de ese buen familiar, de ese buen compañero, de ese buen dominicano. Que Dios los bendiga a todos.